Puede ser violenta y tierna, no hablo de uniones eternas. Qué bueno que no fui cantante. ¿Estamos listos, Diego? Esto es solo en video. Acuérdense, el video más importante de la semana para que me ayuden a compartirlo. Y si son verdaderos fans míos, quédense al final porque quiero platicar con ustedes. Vamos a hablar hoy de un problema gravísimo. Me dijo un emprendedor esta semana. Me dice, Carlos, tengo un problema porque los clientes no se quedan conmigo. Un problema de atención a clientes, me decía. Y quiero responderle concretamente. No estamos en la era de la atención a clientes ni de la satisfacción siquiera. Estamos en una era mucho más adelantada de la cual ustedes ni siquiera están siendo partícipes. Estamos en la era de Customer Engagement. El Customer Engagement para mí es mucho más allá que la satisfacción del cliente. Es más grande el concepto. Y de eso quiero hablar el día de hoy porque eso tenemos que trabajar oportunamente las organizaciones. Ahora, ¿a qué se refiere el Customer Engagement? A todo lo que tiene que ver con la relación que hay entre un cliente y una compañía y la inversión cognitiva, emocional y temporal que tiene este cliente con la propia empresa. Ahora bien, entendiendo este Customer Engagement, ¿qué nos genera? Cuando tú logras hacer este engagement verdadero, vas a tener clientes con mucho mayor retención. Se van a caer contigo más tiempo. Van a tener clientes que repites más frecuentemente en sus compras. Vas a tener más volumen de venta. Vas a tener mucha más efectiva tus costos de marketing. Y vas a tener esta última que es importantísima, Social Truth. Gente hablando de ti allá afuera en redes. ¿Quién no quiere todo esto? Es increíble. Perdónenme que todavía mis dibujos no dan, pero esta es una lanza y hacia allá va el mercado. Básicamente hablo de cuatro ingredientes fundamentales para que realmente tus clientes se sientan conectados contigo. ¿Cuáles son? La base de la lanza es la confianza. ¿Qué quiere decir confianza? Que tu cliente cuando le preguntas te pueda responder. Ellos siempre cumplen las promesas. Esa es la base, confianza. De ahí vámonos al siguiente nivel, integridad. Integridad quiere decir que la compañía con la que estoy tratando siempre resuelve problemas. Independientemente de la escala, de la hora, de lo que está sucediendo, es una compañía que se encarga de resolver sus problemas. Después de ahí vienen las más difíciles. Y aquí hay una línea brutalmente importante que es llegar acá, a esta segunda parte de la flecha, es lo que realmente marca la diferencia y te da estos resultados, que es orgullo. Fíjense lo que tendría que decir un cliente para que realmente estén logrando esto. Se siente orgullo portar la marca de la compañía. Qué difícil es lograr eso. Y finalmente pasión, que es la cima, el pináculo de este modelo de Customer Engagement es, no me imagino un mundo sin esta marca, sin esta empresa. Es ideal para gente como yo. Y eso habla de una relación pasional que hay con la marca. Cuando tú construyes de abajo hacia arriba y llegas a este nivel con tus clientes, créeme que el largo plazo está garantizado. Ahora, la pregunta obligada. Carlos, esto no es oro. Esto es el diagnóstico que ya lo sé porque no lo he logrado. La pregunta es cómo. Dime cómo, Carlos. Y hacia allá vamos. El cómo lo tengo de este lado. Porque te pones a integrar todos los libros recientes que ha habido de teoría de negocios y te das cuenta que cada uno de ellos atiende puntos muy específicos de esto. Entonces, lo que hice fue crear un marco de referencia completo para identificar todo lo que deberíamos de trabajar con ganas de garantizar este largo plazo de la organización. ¿Y cuáles son? Esta, si se fijan ahora, lo hice una copa. Lo hice al revés. Esta copa es como decir salud a tu cliente. Pero va conectado directamente los niveles con aquellos niveles que hablamos hacia allá. Entonces, ¿cuál es la base de la copa? La más importante de todas es que de inicio estemos bien. Y la base es CCS, Conversational Customer Success and Happiness, le agregué aquí. ¿Qué quiere decir Conversational Customer Success and Happiness? Quiere decir que cuando el cliente quiere interactuar contigo, realmente puede tener una conversación natural. No hay máquina, no hay... O sea, hay alguien del otro lado que me resuelve mis problemas, me garantiza mi éxito como cliente. No es el servicio de ellos, sino garantiza mi éxito y garantiza mi felicidad. Aquí ha habido enormes avances en términos de teorías, sobre todo enfocados a Customer Success y a Customer Happiness, que son dos áreas completamente diferentes y las estoy dejando solamente en la base. Esto garantiza realmente que se pueda sembrar la confianza, que cumple las promesas que está diciendo. De ahí hacia arriba viene el siguiente ingrediente, que es lograr la lealtad. Y hay toda otra categoría de estas técnicas que tienen que ver con los programas de lealtad al cliente. Estos programas de lealtad tienen que ver con... Entonces, de los más sencillos que conocemos en locales que te dan tu tarjetita, hasta programas más sofisticados en donde te garantizan a través de plataformas, te garantizan esquemas de precios, gamificación de la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tener un programa de lealtad funcional que no nos llene de cosas, es el siguiente nivel que garantiza integridad. Ahora, de ahí nos vamos a la siguiente. Y aquí vuelvo a trazar la línea de lo complicado. Muchos de ustedes están enfocados solamente en la base de esto, que es garantizar que el negocio avance. Pero si realmente quieres llegar a ese nivel valioso de Customer Engagement, entonces vas a necesitar un programa de Customer Experience Management. Customer Experience Management quiere decir que tienes un equipo. Gestionando las experiencias con el cliente. No estoy hablando de gestionar la relación con el cliente, que era lo que se hablaba anteriormente en el pasado CRM. Estoy hablando de gestionar experiencias. ¿Por qué creen que en el programa de Customer Experience estamos haciendo todo el tiempo experiencias de conciertos, de autódromos, de cena? Todas estas experiencias nutren. Y cuando haces eventos y cuando creas esta magia, se crea un entorno diferente que crea un aura a la marca. Y finalmente, el último de los escalones tiene que ver, sin duda, con branding. Acá hay que construir una marca significativa si lo que queremos realmente es generar pasión. Y aquí ya estás entrando a los terrenos del arte. Estás entrando a los terrenos de la creatividad pura. Y aquí estás entrando a lo que han hecho grandes marcas que tienen recursos muy importantes para poder gestionar que grandes talentos creativos se incorporen y generen esa pasión con ellos. Esto, mucha gente cree que es de una sola cabeza brillante. Esto se logra con muchas colaboraciones, con mucho talento creativo. La manera en como yo volteo a ver esto es construirlo de abajo hacia arriba. No puedes tratar de ir a hacer eventos y cosas si no has resuelto la felicidad y la satisfacción del cliente en la base a nivel conversacional. De ahí a que tengas realmente un programa de lealtad que garantice el largo plazo de tus clientes. Luego crear experiencia y finalmente crear una marca significativa. Y si los recursos no te dan para hacer todo, velo construyendo de abajo hacia arriba. Y logra que esta construcción te permita realmente llegar a esa palabrita arriba de Customer Engagement. Ahora, no me puedo despedir sin antes decirles que hay un puente que comunica entre esta realidad que queremos lograr y estos programas que estamos ejecutando. Y tiene que ver con todos los datos que generamos de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si no hay un entendimiento real de quiénes son los clientes y qué es lo que está pasando en las interacciones, jamás vamos a poder construir esto correctamente. La clave para el futuro de las organizaciones que escalan a nivel exponencial es que sus plataformas, su Customer Tech Tag, esté a la altura de los retos que tiene enfrente para lograr estas cosas. Entonces, si realmente quieres conquistar esta era de los negocios, la era que yo le llamo la radicalidad disruptiva, tienes que hablar mucho, mucho más allá de satisfacción a clientes. Ojalá que esto te deje reflexionando de qué tan bien, qué tan cerca está la relación con esas personas, esas empresas, esa gente que nos da realmente vida a estos negocios. Por cierto, y si eres verdaderamente fan, que agradezco todos los comentarios que me han hecho de oro en video, te voy a pedir un favor. Ya sé que viste este video porque te quedaste al final. Necesito que lo compartas. Si estás en Instagram, llévalo a tus historias, por favor. Es lo único que te pido. Si estás en Facebook, dale compartir. Si estás en YouTube, pásale la liga a un amigo. Uno video por semana. Es todo lo que te voy a pedir que compartas. Muchos me mandaron mensajes de crítica. Carlos, ya deja de postear memes, imágenes. Nosotros no estamos por eso. Bueno, dejo yo de postear eso con mucho gusto. Pero ayúdenme a compartir esto. Porque la razón por la cual tengo que postear esas cosas es para que el algoritmo reconozca que aquí estoy. Mientras ustedes no lo hagan, tengo que seguir haciéndolo. Ayúdenme este video por semana a compartir. Y si quieren que platiquemos de esto uno a uno con ustedes, también manden mensajito y ahí estamos al pendiente. Acuérdense, esto es oro en video. Y es uno por semana.